Isagen, a través del proyecto Hidrosogamoso, construye cuatro grupos de vías sustitutivas. Barranca, Bermeja, Bucaramanga, que contempla la adecuación pavimentada de 11 kilómetros y medio de vías, dos túneles y seis puentes, con una inversión de 140 mil millones de pesos. Ese es uno de los beneficios de estas vías, porque si ustedes bien conocen las características de las vías actuales, pues no son propiamente las mejores y con estas vías sustitutivas se va a mejorar considerablemente la comunicación. Bucaramanga, Zapatoca, que contempla la construcción de dos puentes, entre estos el Gómez Ortiz. La inversión allí es de 43 mil millones de pesos. En total, el valor de las obras sustitutivas, incluyendo los túneles viales, es superior a 436 mil millones de pesos. San Vicente, La Lisboa, son 25 kilómetros de vía pavimentada y la construcción de cinco puentes. Entre estos el del Tablazo, que tendrá una altura de 120 metros, el más alto de Colombia. Pero la idea es que todas estén antes del llenado del embalse. El llenado del embalse se tiene previsto aproximadamente para septiembre del 2013. La inversión es de 215 mil millones de pesos. Y por último, la vía sustitutiva Puente Lenguerque, que tendrá 390 kilómetros de longitud. La inversión asciende a 34 mil millones de pesos. Las vías sustitutivas que construye Isagen en el proyecto hidrosogamoso mejorarán la movilidad en la región.